Agarré mi palanca de control con más fuerza y miré fijamente hacia el cielo mediterráneo. Al principio, no vi nada más que una raya azul y el resplandor cobrizo del sol. Luego vino el enjambre de puntos, diminutos puntos, como una horda de mosquitos que surcaban el cielo. Pasaron los segundos y luego dejaron de parecer puntos y mosquitos. El grupo líder se inclinó y tomó la forma de Junkers 88, enormes bombarderos del largo alcance de la Luftwaffe que recordaba bien del invierno pasado sobre Gran Bretaña. Detrás de ellos había un puñado de Heinkel 111 que se mantenían al margen de la pelea en altura. Quité el seguro del gatillo de mis armas. Estudié los aviones enemigos. Los Junkers 88 estaban ascendiendo más alto. Debían tener como objetivo un ataque salvaje al estilo Stuka contra los Illustrious. El cuerpo principal de aviones de asalto avanzó para atacar a la flota británica que tenía delante. Un golpecito en mi hombro. Me di la vuelta para ver la cara sonriente de Barney. Como una prueba, ¿eh? Barney puso una mano sobre su micrófono plano. ¿Qué prueba? Como la flota de exploración aérea le pidió a la Luftwaffe que enviar a algunos pilotos desde Italia para ver si todavía estamos en forma. Dijo Barney. Ha pasado tanto tiempo desde que vi aviones enemigos. Si disparan a esa mirada tonta de tu cara, entonces no te alegrarías de verlos. Solo acércame, dijo Barney. Veremos a la cara de quién le dispararán. No hay problema. Lo que sea para ayudar a un amigo. Me di la vuelta y me enfrenté al enemigo que se aproximaba. El primero de los Junkers 88 había alcanzado la primera y la segunda sección de aviones de combate del Illustrious. Nuestros cazas se abalanzaron sobre ellos como un águila con garras de acero enloquecida. El aire se estremeció por el murmullo de las ametralladoras aéreas británicas y nazis. Los cañones de aire montados en los aviones alemanes marcaron el ruido de las ametralladoras en un aullido ensordecedor. No frenaron a los pilotos en nuestra primera y segunda sección. Fijé mi mirada en ellos. Golpeé con fuerza mi mano libre contra el acelerador para ganar más velocidad. Vi a 388 perder sus alas y dar volteretas hacia un lado. Dejaron enormes gotas de aceitoso humo negro colgando en el cielo azul. A la derecha, un par de 88 se alejaron de los aviones defensores del Illustrious, bloquearon las alas por error y explotaron con un rugido que podría haberse escuchado en Berlín. Más Junkers 88 estaban en problemas, pero no me quedé para ver cómo les iba. Mi sección estaba ahora al alcance de los cañones y cada piloto eligió su avión para atacar. Corté hacia el vientre de un 88 que se acercó para obtener más altitud. Respiré profundo y mantuve el aliento durante siete segundos. Me estabilicé a mí mismo con los Junkers 88. Disparé las cuatro armas. Las trazadoras relucientes humearon en la parte inferior de ese 88 como una luciérnaga de metal. Llamas en aumento apuñalaron hacia mí. Mi avión se tiñó y tembló. Esos artilleros de los 88 no estaban ciegos con la puntería, pero fueron mis ráfagas las que contaron. Los disparos de ese 88 se detuvieron y el avión enemigo se tambaleó hacia la derecha. Mantuve mi avión en su mira hasta el último segundo y luego me volqué de lado. Mi maniobra dejó un blanco perfecto para Barney en el foso trasero. Sus cañones gemelos escupieron fuego y llamas. Sacudí la cabeza y vi una cinta de llama salir del motor de vavor y luego pasar por encima del ala a lo largo del fuselaje hasta la cola. Ese bombardero nazi estalló en una bola de fuego rugiente. Giré con fuerza hacia la derecha y vi el destello de sus bombas cayendo.